Cumpleaños, que bueno, gloria al señor, oigan, puede cumpleaños, no es mí, tú sabes si ya ha cumplido año o que no, como se lo olviden las cosas, se dice que no, 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 porque acepto regalo, gloria a Dios, bien, si algún otro hermano ha cumplido año, no tenga pena, que bueno hermano, usted es un loto, porque se convierte ahí solo, no, y a usted que no se le vaya a pasar, usted se me fue leo, y la baby está cumpliendo hoy, felicidad, ¿y usted cuándo cumplió hermano? En abril 9, estamos en julio, wow, que bueno, vamos gracias al señor, vamos a cantarle a estos hermosos hermanos que han cumplido un año, que bueno, ese cuoro que dice, feliz, feliz, cumpleaños, deseado para ti, que el Dios sonido contente, que quiera decir, feliz, feliz, cumpleaños, Dios felicidad, que tengas en la vida, y ayer la eternidad, a todos le damos gracias, y contamos sin paz, al fin de otro año hermoso, de que mi Dios llenar, feliz, feliz, cumpleaños, Dios felicidad, que tengas en la vida, y ayer la eternidad. Levanten sus manos hacia acá y vamos a bendecir a nuestros hermanos, señor, le damos gracias en este hermoso día en que estamos agradeciendo, que tú le permitiste a tu hijo celestino arribar un año más de vida, a Katy, a Onelio, a Danielito, mañana, a Jordani, señor gracias por estos hijos tuyos, señor, fieles, que te aman y te sirven, llena sus vidas de bendición y este nuevo año de padre, grandes conquistas, para ellos, su familia, su hogar, sea bendecido, en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios te bendiga. La iglesia, trae los dios a la alfolía y las ofrendas también, pero la fidelidad tuya es lo que te lleva a la vida eterna, seamos le fieles a Dios. Gloria al Señor Bien hermanos Oremos por los tiempos y las ofrendas Padre te damos gracias En esta mañana Señor Bendice estos tiempos y estas ofrendas Señor mío Bendice Padre a todos los hermanos Que están hoy aquí presentes Y a aquel que no está presente también Señor Pero que es miembro De esta iglesia Señor Mira aquellos Señor Que hoy te dan poco Bendícelo mucho Señor Para que tu reino crezca cada día más Bendice Hacen tu aviamiento cristiano Señor Y que cada día crezcamos más Pero no solo Señor La bendición que sea económica Que sea una bendición de multiplicación Señor En el nombre de Jesús Que nos bendimos Amén